Acabó un par de meses para regresar. O sea que metió un gol primero con el Villarreal, se fue al Levante, metió con el Levante, volvió a Villarreal. Y metió un gol. Y metió un gol. Y la semana que viene juega con el Villarreal contra el Levante. Yo tenía un amigo que tuvo un hijo con su primera mujer, luego tuvo un hijo con otra mujer y volvió a tener un hijo con la primera mujer. Pero claro, no sé si son ejemplos equiparables. Bueno, trasladado a otra esfera. Diríamos que...